El juez peinado baja los humos a Pedro Sánchez con una nueva imputación a Begoña Gómez. Una Begoña Gómez que se pasea por la India como si fuese la primera dama. De hecho, muchos medios de comunicación de manera jocosa así titulan la presencia de la imputada Begoña Gómez junto al todavía presidente del gobierno. Tanto es así que en las últimas horas todo el mundo está hablando de la última decisión del juez peinado. Un juez peinado, que como titulan por ejemplo medios poco afines como eldiario.es, aviva su causa contra Begoña Gómez. Y es que tras quedar blindado por los tribunales con las últimas decisiones de la Audiencia Provincial y también del Tribunal Superior de Justicia que avalan una parte de sus importantes diligencias y cierra también la puerta a acusarle por prevaricación y apartarle por tanto de la causa, peinado abre en este momento nuevas investigaciones por nuevos delitos, todas ellas vinculadas con ese software gratuito de la Universidad Complutense que sorprendentemente pasaba de manos públicas a manos privadas. Y es que esa es la información y esa es la última hora. Nuevo frente para Begoña Gómez, una Begoña Gómez que se pasea como si fuese casi la reina Leticia. Muchos lo denuncian tanto dentro como fuera de las redes sociales. Es el primer viaje oficial que hace Begoña Gómez en calidad de imputada. Se ha escondido bastante durante los últimos meses. Un viaje a Francia para ver los Juegos Olímpicos y poquito más. De hecho han sido más las ausencias de Begoña Gómez que sus apariciones queriendo quizás esconderlo un poco del ojo público y con esto tratar de salvaguardar o de protegerla porque ciertamente lo que se le viene por delante y lo que se le echa en cara y se le afea no es precisamente moco de pavo. En este caso el auto del juez peinado insiste que Gómez, tal y como señalan las querellas, registró a su favor una marca y finalmente el software de la cátedra. El delito de apropiación indebida requiere haberse apropiado de manera ilegal de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa con un valor, en este caso, cuantificable. En una nueva ramificación del caso, que da un nuevo impulso a las diligencias con una nueva citación para la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez tendrá que acudir nuevamente al juzgado el 18 de noviembre para ser notificada formalmente y de manera presencial de la querella para ser citada otro día distinto y ya declarar nuevamente como imputada. Un nuevo empujón a la causa que aleja muchos meses en el tiempo. Cualquier decisión sobre un hipotético final, dicen, de la investigación. Las decisiones de Peinado han venido reforzadas, no solamente por la vía de los recursos ordinarios, sino también ha recibido espaldarazo, recordemos, penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en las últimas semanas ha rechazado tres querellas presentadas contra el juez por prevaricación. Y todo esto sucede, como digo, mientras a Begoña Gómez, una universidad de la India, la llama su excelencia. Es decir, mientras trataban desde el PSOE de darle mayor protagonismo político a Begoña Gómez, tratando de blindarla a ojos de la sociedad, nos encontramos con que el juez Geinado no se achanta, no se asusta y vuelve a demostrar que va a ir hasta el final, porque Begoña Gómez fue recibida en los últimos días con flores, con bailes incluso, participaba en conferencias, daba incluso un mitin diciendo que estaban haciendo un gran trabajo en el campo de la iniciativa empresarial y también en innovación en ese centro. Y unos pocos días después, la imputada mujer del presidente del gobierno, en viaje oficial, para hacer contactos, dicen algunos medios de comunicación, se encuentra con un nuevo mazazo y con un nuevo rechazo, porque esta imputación ha sentado muy mal al Partido Socialista Obrero Español. De hecho, tenemos unas declaraciones de Bolaños en las que básicamente nos dice que todo sigue igual, que nada empeora y que lo de Begoña Gómez, pues básicamente sigue siendo una especie de visiones que sigue presenciando el juez Peinado. Lo cierto es que la justicia le ha dado la razón al magistrado y lo cierto es que nos vamos a encontrar con que esa agenda paralela de Begoña Gómez en la India se encuentra con que le han aguado la fiesta, le han aguado las vacaciones y le han aguado esos contactos que ya hizo, como digo, en el pasado y que ahora son objeto de investigación, porque incluso ha habido declaraciones verdaderamente alarmantes, como las de Barrabés, señalando que Begoña Gómez trabajaba en la Moncloa y, como todos sabemos, puede ser su lugar de residencia, puede ser su morada, pero desde luego no puede ser su lugar de trabajo ni su despacho, porque Begoña Gómez es una invitada en Moncloa y porque Begoña Gómez no es la primera daba ni la presidenta del gobierno ni nada que se le parezca. Esta decisión del juez Peinado vuelve a complicar la existencia de Begoña Gómez, una Begoña Gómez que ha tratado de apartar por todos los medios al magistrado y un magistrado, Juan Carlos Peinado García, que vuelve a demostrar que va a investigar absolutamente todo, que no tiene prisa y que a medida que escarba un poco más y que profundice un poco más en todo este asunto, encuentra más motivos, en este caso ese software, para seguir investigando a Begoña Gómez en esta fase de instrucción, que ya decidieran otros juzgados y otras instancias, pero que efectivamente demuestra que hay mucho que investigar y que presuntamente habría mucho que reprochar a la mujer del presidente del gobierno. Un presidente del gobierno contra las cuerdas, no solamente por lo que tiene que ver con su mujer, sino también por lo que tiene que ver con sus ministros y con el propio presidente del gobierno. Se ha hecho viral en las últimas semanas por una foto con Aldama, ese Aldama que negocia contratos con la narcodictadura venezolana, con Delcy Rodríguez, con su vicepresidenta, toneladas y toneladas de oro que se mercaderían supuestamente en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas. Todo eso lógicamente es un proceso aparte, pero todo eso demuestra que efectivamente el gobierno de Sánchez está en la UCI y en cuidados intensivos y que vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Se sigue agarrando al poder, se sigue agarrando a ese especie de trono que le pone mucho a ocupar, pero lo cierto es que podría estar presenciado en sus últimos instantes en el mismo, porque cada vez la corrupción o la presunta corrupción acecha más y más, ya no solamente el entorno del presidente como hablamos en los últimos días y las últimas semanas, su padre también ocupa titulares, su hermano sin duda no ha dejado de ocuparlos, su esposa está más en boga que nunca, pero no precisamente para bien y nos encontramos con un presidente del gobierno y un ministerio que también está con Ábalos, con el exministro Ábalos, en una situación muy pero que muy complicada. El último, por así decirlo, escollos, nos viene cuando Pedro Sánchez trataba de aparentar normalidades desde la de India, cuando Pedro Sánchez trataba de demostrar que él continúa para adelante, viene por parte de un juez peinado que dice, oh quieto parao, que si ha recibido el respaldo por parte de instituciones tan importantes como lo dice de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia, si avala lo que yo estoy haciendo voy a ir hasta el final y la muestra de todo ello es precisamente nuevos delitos, nuevas imputaciones y nuevas cosas que investigar y que indagar a tenor precisamente de ese software que sorprendentemente pasa de manos de la Complutense a manos de Begoña Gómez, una mujer que ocupa una cátedra sin tener la cualificación necesaria para ello, una mujer que presuntamente utiliza las conexiones fruto de ser mujer del presidente del gobierno para ser facilitadora de negocios, de contratos y de cosas que lógicamente hay que estudiar y escudriñar. Así que esta es la información y esta es la última hora. A Begoña Gómez se le borra la sonrisa, Begoña Gómez deja de bailar, Begoña Gómez deja de pasearse por la India como si fuese una auténtica estrella, como si fuese la reina Leticia, como muchos denuncian en los medios de comunicación y vuelve o cuando vuelva volverá precisamente con una nueva imputación, con un nuevo delito sobre sus espaldas. El juez Penado como vemos sigue demostrando su determinación, sigue demostrando que no es un loco como señalaba los círculos de izquierda, que no es un tarado como señala el PSOE y que no está haciendo un disparate con esa causa en contra de la mujer del presidente del gobierno, todo lo contrario. La justicia le ha dado la razón y sorprendentemente para algunos, o especialmente en el sector de la izquierda, eso que parecía una chaladura por parte del magistrado, tiene visos de efectivamente ser algo bastante real y ser una investigación que lógicamente tendrá que resolverse pero que hay indicios de delito y precisamente por eso Begoña Gómez suma imputaciones, suma investigaciones y suma motivos por los que ser precisamente escudriñada y ser analizada a ojos de la justicia. Vamos a ver cuáles son las reacciones, Pedro Sánchez suele guardar silencio pero desde luego el viaje se lo han amargado, la pasarela de fotos que tiene Begoña Gómez durante los últimos días con filtraciones que ni siquiera la propia Moncloa ha querido que se fuesen filtradas esas imágenes, pero las propias instituciones de la India han acabado filtrándolas, las imágenes de Begoña Gómez como una auténtica celebridad y como una primera dama contrastan con lo que se habla hoy en los medios de comunicación y de lo que se habla es precisamente de ese juzgado, de ese magistrado titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, un Juan Carlos Peinado que vuelve a demostrar que va a ir y lo está haciendo y lo ha hecho hasta el final. El día de saides del Gómez